A todos nos preocupa porque ya se vienen las vacaciones agostinas y muchas personas planean pasar estos días libres en los países cercanos o planean algún tipo de viaje familiar. Así que ponga mucha atención porque esta información será de mucha utilidad para usted. Nos acompaña en esta oportunidad Héctor Antonio Rodríguez, él es director general de Migración y nos viene a comentar sobre el plan de vacaciones de agosto 2016. Bienvenido Héctor a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días, es un gusto compartir con ustedes este programa y un saludo a quienes nos ven a esta hora. Qué bonita corbata le he dicho, me gusta. Con honor del águila. Con honor del águila. Haciéndole promoción al águila. ¿Qué recomienda Migración a sus usuarios en estos días precisamente que ya empiezan a planear los viajes y lastimosamente no nos damos cuenta, si no cuando estamos en el counter o cuando estamos en el punto de migración que tenemos, por ejemplo, vencido el pasaporte? ¿Qué recomienda Migración para asegurarnos con todos los documentos? ¿Y qué documentos? Ok, bueno, justamente ese es el objetivo de estar este día en este programa para poder dar recomendaciones para que no tengan problemas en estas vacaciones y disfruten con su familia si es que quieren salir del país. En primer lugar, verificar que tengan vigente su pasaporte, ¿verdad? Porque se nos olvida a veces, olvidamos el pasaporte por muchos años cuando no viajamos muy seguido y a la hora de querer salir nos damos cuenta que ya no está vigente, que ya venció o que tiene menos de seis meses de vigencia porque ese es un requisito también que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia si no tiene problemas en la salida. Quienes quieren viajar a los países del CA4 pueden hacerlo únicamente con el DUI, los adultos. ¿De qué países comprenden esto? ¿De Guatemala? De Guatemala, a Honduras o a Nicaragua únicamente con el DUI. Ya para ir a Costa Rica, para ir a Panamá se necesita su pasaporte. Y los niños y niñas sí obligadamente tienen que tener su pasaporte vigente. Mire licenciado, con esto del CA4 me pasó un caso bien peculiar. Obviamente para los países que son miembros del CA4 solo se enseña el DUI, uno tiene paso libre. Entonces yo quise entrar a México, pasé con el tránsito libre en Guatemala, pero ya llegando a la frontera Guatemala-México no me querían dejar pasar porque yo no tenía el sello. Entonces, gracias a Dios, iba una diputada ahí donde íbamos y les dijo, mire, somos parte del CA4 y nos dejaron pasar. Entonces las recomendaciones, si vamos en tránsito y vamos a pasar por esos países del CA4, es necesario que... ¿En Nicaragua? ¿En Nicaragua, creo que quería decir. ¿En México? No, es que yo iba para México. Entonces yo pasé libre por Guatemala, que es parte del CA4. Entré con el DUI, pero cuando quise entrar a México me pedían el sello de entrada a Guatemala. Sí, lo que recomendamos es que preferiblemente cuando ve en tránsito lo haga con su pasaporte para que le puedan estampar el sello y en otro aeropuerto se pueda ver que usted ya pasó por eso. Cuando viaja también, importante, a veces surgen complicaciones cuando viajamos, como usted decía, con menores de edad. ¿Qué tal si solamente uno de los padres acompaña al menor? Necesita también de un documento especial autorizado por un notario que verifique que puede acompañar al menor de edad de este padre, ¿verdad? Así es. Ese es uno de los problemas más frecuentes que se nos da, ¿verdad? Ya que los viajes casi siempre son familiares y cuando van niños que obligadamente tienen que llevar su pasaporte y si van acompañados de ambos padres, pues no hay ningún problema. Pero si uno de los dos padres no lo acompaña, tiene que el otro autorizarle mediante un acta notariada, ¿verdad? Que nosotros recomendamos que ese acta sea revisada previamente en migración porque pudiera ser que tenga algún error o que no cumpla los requisitos que nosotros solicitamos y a la hora de salir en la revisión no esté correcta. Entonces eso pudiera arruinarle el viaje a toda una familia. Entonces nosotros recomendamos, no es obligatorio, pero recomendamos que cuando vayan a salir con niños y tengan que hacer un acta, que la lleven previamente en migración para que la revisemos y nosotros le ponemos un sello. Sí, perdón, al término. Y ahí con ese sello ya sabemos que fue revisada y que está correcta. Sí, sí, claro. Solo para referencias del ejemplo que pone Henry, que me parece bien importante, recalcarlo, que quede bien claro porque muchas veces, entonces funciona el C4 o no funciona. Si funciona, lo que usted no está manifestando es que si va de tránsito, si va a pasar solo por el país, en este caso Guatemala para mí, ustedes recomiendan entonces sí mejor utilizar el pasaporte. Igual para Costa Rica. Si su destino final sería Panamá, entonces tendría que llevar el pasaporte en todos los países, Nicaragua, Costa Rica, para evitar cualquier problema. Si solo se va a quedar en Guatemala, sí, solo con el DUI. Sí, o viceversa. O en Guatemala, no puede ser con el DUI. Tengo una consulta. En vacaciones sabemos que las fronteras se satura, son colas largas. ¿Cuáles son las recomendaciones de migración en cuanto a la documentación, en cuanto tal vez a los servicios de algunas personas que están en estas aduanas, porque están los tramitadores que dicen, mire, yo les voy a ayudar y muchas veces puede ser peligroso, podemos extraviar un pasaporte. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de migración a la hora de estar ya en la aduana? Bueno, nosotros durante esta temporada estamos reforzando toda nuestra frontera, tanto en el aeropuerto como en las fronteras terrestres, para justamente atender esta cantidad de población que sale al mismo tiempo. Lo que recomendamos principalmente es que cuando viajen en una excursión, que se prechequen antes, es decir, que lleguen con un listado a migración o lo pueden enviar por correo también. Ahí pueden ustedes en la página de migración bajar el formulario, llenarlo y enviarlo a migración para que se prechequen, para que a la hora de pasar por la frontera, un oficial nuestro se sube al autobús, solo verifica contra los documentos y es cuestión de 15, 20 minutos lo más para que todo un autobús pase por la frontera. O sea, si no está prechequeado y sobre todo si van niños, a esa hora hay que estar revisando actas notariales, entonces se complica más el paso y todo el mundo quiere pasar al mismo tiempo. Otra cosa que recomendamos es que de preferencia viajen de día, porque las carreteras siempre son peligrosas, a pesar de que hay un contingente de seguridad que se refuerza durante esos días, pero siempre es preferible por cualquier defecto del vehículo viajar de día. También recomendamos en las fronteras, ustedes ven andan ahí unas personas cambiando monedas, ¿verdad? No es conveniente también sacarse los grandes rollos de billetes y estar cambiando monedas ahí, porque esas son medidas de seguridad. Una de las que me llamó poderosamente la atención de las recomendaciones es eso, por ejemplo, y preguntarle también si hay algún límite, como por ejemplo van a salir en un paseo de jóvenes, entonces hay alguien, un encargado, ya quedamos claros que los jóvenes deben de llevar su pasaporte, el permiso de la mamá y del papá, que vayan con un notario, la llevan hasta su partida de nacimiento, y mencionaba también de que es mejor que vayamos nosotros a asegurarnos con doble sello a migración, si es posible, para tener libre. Pero, ¿hay algún límite también de que puedan llevar a jovencitos o no? Por lo mismo de que las fronteras se llenan y demás, o pueden hacerlo libremente, siempre y cuando lleven los documentos en orden, y lleguen temprano también, para que no hagan tanto... Pueden llevar todos los jóvenes, los niños que quieran, y los autobuses que quieran, no hay ningún problema, nosotros tenemos suficiente personal para atenderles en las fronteras, pero siempre y cuando se hayan revisado previamente los documentos, porque por una persona que no esté incorrecta... Y recomiendan más, por ejemplo, que solo si es Edwin que va encargado de todos los jóvenes, vayan todos los permisos en nombre de Edwin, o por ejemplo, si yo acompaño a Edwin, que vayan mitad y mitad para agilizar todo, o mejor un solo responsable. Bueno, si es una excursión, es preferible que autoricen a una sola persona como responsable. Antes de salirnos del tema, para los permisos de los menores, ¿tiene que ir responsable un mayor de edad o se le puede dar permiso a un menor a que viaje solo? Porque hay algunos menores que los he visto en algún aeropuerto o en algunos autobuses internacionales, que no sé si irán solo, pero... ¿Solos con la aeromoza? Ajá, ¿los están solitos? Pues, ¿se puede viajar solo o sin ningún adulto? Porque se van a encontrar en su destino con otra persona. Bueno, mire, en el caso de cuando son niños, hay ocasiones en los que viajan solos, sin acompañamiento de un familiar, pero va un encargado por parte de la línea aérea, que eso es un pago adicional que se le hace a la línea aérea, para que una persona responsable lo acompañe. Le haga el trámite, incluso. A ver, le haga los trámites. Y, obviamente, que tiene que tener la respectiva autorización del pueblo notario. ¿Verdad? Yo, por relación a estas actas, quiero hacer una recomendación, ¿verdad? Porque hay personas que sus papás están en Estados Unidos. Sí. Son un poco perfectos. Y les autorizan a los niños, aquí el notario dice que firmó ante él el padre. Entonces, si nosotros vamos a verificar los movimientos migratorios del padre, resulta que está en Estados Unidos. Entonces, eso es un delito. Y ya muchos abogados los hemos procesado por ese delito. Es decir, ¿por qué le falsifican la firma al padre o a la madre? Entonces, eso es muy delicado. Se da frecuentemente. Y yo quiero hacer una advertencia a los abogados que si ellos dan fe de que el padre o la madre ha firmado ante ellos, que realmente esté ahí y que no esté fuera del país. ¿Verdad? Ok. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Yo solo rápidamente quería preguntarle qué hacer para toda esa gente que se fue y extravió desgraciadamente su documento. ¿Cómo se acercan? ¿En qué lugar se puede acercar? ¿O qué hacer en ese caso? Bueno, mire, nosotros, por ejemplo, si alguien va para Guatemala y extravió su documento, nosotros a un salvadoreño no le podemos negar el ingreso. De ninguna manera le podemos negar el ingreso al país. Sin embargo, también están los consulados respectivos para que puedan llegar a cualquier situación. Yo también quiero aprovechar para decirte que vamos a estar trabajando en tiempo extraordinario para extender el pasaporte para que a quienes se les haya olvidado. Pues vamos a estar trabajando todo el día sábado, vamos a estar trabajando en lunes, martes y hasta miércoles en las sucursales de San Miguel y Santa Ana. Porque todos dejamos a última hora. Sí, bueno, salvadoreños. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, nos acompañaba Héctor Antonio Rodríguez, director general de inmigración. Muchas gracias por esta información que seguramente será de muchísima utilidad para todos los salvadoreños en estas próximas vacaciones. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con Ole El Salvador. ¿Más adelante el juego, Lore? ¡El juego! ¿Está lista? Me sube la bilirubina. Y haciendo la pregunta aquí, a un director con Lanzo. Gracias.